Creo que es sumamente positivo, están mis amigos, los disertantes de 6, 7 países de Latinoamérica hoy presentes y muy entusiasmados por empezar a compartir las distintas vivencias, las distintas experiencias que tienen muchísimo en común con un eje central que es Latinoamérica, la dirección y el liderazgo estratégico dentro del ámbito del sector público, haciendo un análisis de toda la problemática que existe en el sector público en sus distintas instancias y etapas y las distintas herramientas, modelos y posibilidades de soluciones para buscar un Estado más comprometido, más capacitado, orientado a la solución de los problemas, a ser más eficientes. Digamos que va a haber mucha tela para cortar, mucha discusión que se va a plantear y esperemos que obviamente quede el disparador de un análisis retrospectivo de las distintas posiciones que se generen. Así que bueno, en síntesis, muy contento, creo que es un evento importante para la ciudad, sobre todo por el nivel de disertantes que vamos a tener. La primera disertación que va a estar a cargo de Alejandro Gómez, que es representante del Ministerio de Finanzas del Gobierno de la provincia, va a tratar sobre el eje de lo que es modernización del Estado. Otro de los ejes tiene que ver con lo que es la participación activa de la ciudadanía en la formulación de políticas públicas. Un poco también otras temáticas, es decir, consideremos que hay 4 mesas con 12 disertantes, digamos que es bastante amplio. Digamos, considerar el espectro que se viene en cuanto a la conformación de las sociedades con los jóvenes, con la posición que toman los jóvenes hoy con la sociedad y con el compromiso con la función pública. La problemática de los recursos humanos hacia adentro de la administración pública. Y bueno, todo ello tratando de postular las mejoras, como decía hace un rato, a partir de nuevas herramientas y nuevas metodologías. ¡Gracias! ¡Gracias!